¿Qué es el sector empresarial y el sector empresarial? Y Copeco y el gobierno en el sentido de que hemos logrado hacer una serie de trabajos estratégicos para atender a la población que en determinados momentos ha sido impactada por problemas antrópicos y problemas naturales. Dentro de estos factores de trabajo que hemos desarrollado hemos hecho muy buena interconexión con la población afectada y con el gobierno que nosotros representamos y luego el sector productivo. O sea, todo lo que es gerencial a tal grado de que en Honduras la parte que está comunicada en la zona norte pues es la más fuerte producto de este tipo de alianzas estratégicas. La zona donde nosotros hacemos este tipo de trabajo es la más conflictiva ya que aquí es donde van a pegar casi todos los fenómenos naturales como son los huracanes. Los movimientos sísmicos se dan más fuerte en esta zona también y estas alianzas pues definitivamente nos han venido a fortalecer enormemente. Esperamos que a través de los otros organismos y con el fortalecimiento de este taller que estamos tomando y con toda la comunidad que está participando de este tipo de taller podemos fortalecernos tanto nosotros como también fortalecer participantes de los diferentes países de Latinoamérica.